Es tremendo lo del sábado, decíamos, los demoralizás con la diferencia que le hacés dos vueltas de pole. Fue un buen sábado, salió bien, salió bien, pudimos entrenar desde ayer, ir al detalle con Maxi, vengo disfrutando mucho este fin de semana por el nivel de detalle que venimos trabajando y salió una muy buena clasificación, todo perfecto, pudimos basar la pole. Es importante no solo por el punto, sino también porque largamos en la mejor posición de largar. Es un mano a mano. El que gane, como están dadas las condiciones de los dos, es el campeón, larga en primero y segundo. Sí, pero bueno, la carrera es larga, no solamente nosotros corremos la carrera, hay un montón de rivales más y está todo abierto. El Top Race otorga muchas variables en la carrera, entonces todo puede pasar. Como dijiste recién, trabajaron con Maxi, pero después de la octava o novena vuelta, te vas a dar cuenta, son 55 minutos más una vuelta. Recién después de la vuelta 8, calculo, veré si todo el combo que tenemos para mañana va a resultar o no. Todo lo hecho para esa vuelta de clasificación, ¿no sirve para la carrera? Sirve, pero no es lo mismo. Una cosa es hacer tres vueltas, otra cosa es dar 40 y pico, como hay que dar mañana. Pero ¿y por qué te permite el auto dar dos vueltas rápidas? Porque en el segundo corte quedabas sexto, te estabas quedando afuera y pudiste dar otra vuelta rápida. En el segundo corte en realidad hice una sola vuelta, porque en el primer intento, después de la curva de la tranquera, había mucha tierra en pista y tuve que abortar. Entonces las últimas dos curvas no las hice, así que hice una vuelta y media, digamos. Felicitaciones. A pensar en el domingo, estás en chance de otro campeonato de Top Race. Vamos a darlo todo, como siempre hago y siempre digo, bajo la ley, por supuesto arriesgando lo que haya que arriesgar, pero trataré de ganar y si no morir con la frente en alto, pero sin hacer en lo posible nada mal, seguro nada extra deportivo, pero dentro de lo que uno puede arriesgar, no tampoco hacerle perder el campeonato a nadie, ¿no? Trataré de ganarlo bajo la ley, como lo hice el domingo pasado con Arduso y lo hago, trato de hacerlo siempre.